hola mi corazón, ¿cómo estás? bienvenido a otro video de ASMR como siempre te invito a dormir muy bien yo apago, ponte cómodo y disfruta y disfruta hasta la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la vieja madera. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.